hola 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 compañeros y amigos de nuestra comunidad del sonido hoy por suerte ya no estoy acompañado no está rapita hoy con nosotros le presento a rafael valera esto es mi ya a estas alturas es mi mano derecha técnico de técnico de todo rafael técnico de vídeo técnico de sonido técnico de iluminación técnico de todo y bueno es la persona realmente responsable en los streaming que hemos estado haciendo de toda la parte de iluminación de vídeo el sonido más de una vez de montaje desmontaje en fin rafael buenas tardes buenas tardes a ver si te escucha bien porque si no mal vamos con mascarilla señor ustedes disculpen pero saben que es lo que toca aquí por lo menos en españa tenemos nuevas y más severas restricciones nos vamos a morir de calor literalmente porque hoy es un día exagerado hace hace nada hace un ratito estábamos en salimos un momento de aquí del de la nave al coche tú no estaba rafael pero el coche afuera marcó 42 grados está la cosa divertida está la cosa divertida pues compañeros por favor compartan ayudemos a compartir esto como siempre el principal objetivo como ustedes saben siempre es el de compartir la información hoy es muy divertido esto porque bueno muchos de ustedes nos siguen y saben que estamos haciendo conjuntamente con la ventalia group que es donde estamos ahora mismo en las instalaciones de ventalia gracias cecilia que nos dice que se escucha bien estamos haciendo una serie de streaming la nueva diversión parece que es el nuevo ocio cultural porque he visto lo visto lamentablemente pero bueno reinventando nos y estamos haciendo una serie de streaming que muchos ustedes nos siguen y han estado compartiendo también y comentando nos yo creo que ya estás altura yo no cuantos iremos ya rafael pero yo creo que cuántos vamos llevamos un par de meses pero que llevaremos unos 20 streaming 20 conciertos en streaming más o menos más por ahí por ahí con bandas y con bandas después hemos hecho dj también y la verdad que le hemos le hemos ido cogiendo el truquito a todo y bueno la idea hoy es compartirles un poquito ustedes la forma en la que en la que lo hacemos como trabajamos el vídeo como trabajamos en sonido como trabajamos la iluminación y si les sirve a ustedes para para vuestro trabajo en sus sitios y coger ideas que como siempre saben es la principal el principal fin de todo esto así que lo primero que vamos a hacer antes de empezar ustedes ya están viendo aquí la roland vamos a hablar bastante hoy de la roland m5000 también les he comentado a algunos de ustedes que saben que yo soy muy muy promidas probablemente pero dígico y tenía mis mis cositas con roland pero ya les comentaré cuando hablemos a fondo de la mesa la verdad es que le estoy cogiendo cariño cada día me gusta más y tiene muchas cositas la verdad súper interesantes y bueno y compartirlas con ustedes y contarles la forma en la que trabajo el streaming sobre todo el streaming que son es una técnica un poco distinta a la de a la del directo y ni hablar a la de un concierto por un lado por el tipo de sonido que hay que conseguir para para que en la plataforma facebook suene más o menos bien porque la verdad que la calidad de transmisión de facebook es así así no nos vamos a poner a hablar de las temas de delimitación que tiene de sonido cuáles son los los algoritmos que utilice más poco como aburrirnos pero si es cierto que es bastante complicado conseguir un sonido bueno en facebook pero bueno le hemos ido cogiendo el punto y es lo que queremos compartir hoy así que vamos a empezar antes que nada contamos con la colaboración de una cámara móvil que le iremos pinchando para que ustedes vayan viendo un poquito todo lo primero que vamos a hacer es un pequeño recorrido por nuestro set para que ustedes vean un poquito cómo lo tenemos montado y contarles así que cuando rafael me diga que ya estamos con con la cámara vale ya estamos ahí así que nos movemos bueno aquí donde estamos ahora tenemos montado sonido y la parte de iluminación vale tenemos la rola en m 5000 y si la cámara se da vuelta verán que justo enfrente tenemos el escenario está bastante cerquita de hecho una de las cosas que nosotros hacemos en los streaming es justamente no abusar de del sonido ambiente de hecho no sé si llegan a verlo si llegan a mostrar tenemos cuatro monitores de cuña que los tenemos a los lados del escenario pues un side feel están todos independientes y tenemos dos pequeños sub también mira pasate un poquito por aquí esto va a ser así gente va a ser un poquito como de andar por casa tenemos dos pequeños sub uno a cada lado del escenario uno por allí y el otro está por allá allá abajo y luego tenemos los monitores son cuatro vale pero intentamos no abusar de del sonido de ambiente justamente para que el streaming tenga más calidad lo que hacemos es es tratar la mezcla como si fuese una grabación en directo por decir una manera entonces intentamos que todo llegue en su dinero e intentar tirar muy poquito de sonido ambiente para adentro pero bueno ahí está y está de refuerzo luego por aquí ya que estamos en el escenario por aquí están los patch digitales de la roland m5000 es el protocolo de roland tenemos dos hoy solo estamos usando uno de ellos luego tenemos los rack de microfonía y de in-air ok tenemos montado de sobra porque intentamos no estar montando y desmontando demasiado ya luego hablaremos de la microfonía que estamos usando los amplis y demás nos vamos a la parte de vídeo cuidado los cables yo ayudo aquí si ustedes ven que algo no se ve bien no se escucha bien no quieren preguntar sobre la marcha vayan haciéndolo vale de hecho yo voy a coger mi móvil a modo de previo así ustedes me van preguntando saludo gente a todos ustedes fernando carina fabián cecilia juanjo por supuesto juanjo no se pierde una luis valki hola luis francisco estrada bueno tenemos ya aquí un montón de gente que bueno seguimos para lo que es la realización de vídeo para el streaming salimos con roland vr 50 hd vale estamos usando tres de estas entonces por decirlo de un modo tenemos montado tres estaciones una que la que están viendo ahora que aquí hacemos esta es la que está ahora mismo emitiendo la señal vale como estamos saliendo en dos plataformas hoy estamos saliendo con mi con mi perfil de facebook y además con el de ventalia tenemos doble realización así que esta es una en este caso esta es la de ventalia y aquí al lado que es igualita aquí está lo que es la mía vale cada una con su ordenador y con su vr 50 así que en la roland en la mesa de sonido tenemos una matriz de sonido para la realización recibir el sonido general de la mezcla en una de las salidas de emisión y otra matriz estéreo para la segunda y luego tenemos un tercer una tercera estación chiquitita escondida por aquí estamos entre casa aquí así que si ustedes ven equipamiento por ahí suelto es lo que hay y esta otra que aquí lo que hacemos es grabar todo vale esto lo hacemos porque ustedes saben que lo que se genera en facebook no es de la calidad que quisiéramos entonces como aquí recibimos la señal por decir una modo cruda tanto de vídeo como de sonido nosotros nos quedamos con un backup con un poco de mayor calidad y ya luego lo editamos un pelín y eso lo tenemos como respaldo nuestro y además saludamos a las bandas también y lo estamos subiendo en youtube rafael también vale ok ya que estamos aquí rafa seguimos aquí tenemos la mesa que estamos usando usando de vídeo para emitir las pantallas led cuéntanos rafael un poquito tú que estás tu parte la verdad que también si te han usado buen buen feeling no cuéntanos un poquito rafa esta es una mesa magnime llegó el año pasado esta mesa nos gusta y lo usamos mucho porque nos permite interactuar mucho en directo ahora mismo en los previos está esta pantalla que es aquella tenemos una pantalla central con dos cortinas pero esta mesa a la facilidad de esto ahora mismo cambié la configuración de la mesa y con la misma fuente tengo las cortinas configuradas como la tenía previamente en el visual pero una fuente independiente en el centro de la pantalla entonces si por algún motivo alguna de las bandas que viene me pide hacer un visual en la pantalla del centro yo pudiera colocar solamente el visual de ellos en la pantalla central y mantener las cortinas con el visual que tenemos previo a ti rafa te gusta más el tema este de controlar el vídeo para la pantalla led con la mesa que con un software que piensas tú te gusta más el software o te gusta más la mesa en lo personal prefiero la mesa porque si en un directo me llegasen a pedir algo que no tenga preparado en un software no lo puedo ejecutar en cambio yo con la mesa la configuro a los layers a las capas que me permitan y lo que me pidan lo puedo hacer pero con software sin problema el arcado el resolumen en este caso estamos usando virtual dj porque es un solo visual pero ya cuando nos piden algo más complicado pasamos a otro programa más potente de hecho ya tengo entendido que te estás metiendo un poquito más a saco con resolumen no lo quería montar pero no estamos en ellos no tuvimos el tiempo en ello estamos bueno pero estaremos entonces a ti te gusta más tú prefieres una mesa que un software evidentemente cuando está personal si cuántas fuentes externas nos permite esta mesa rafa esta mesa ahora mismo por la parte de atrás sale las fuentes externas tengo aquí 2 4 6 8 8 8 de mí puede ser sí tiene dos program que yo puedo lanzar para pantalla las salidas principales que es como el máster de la mesa y después las salidas auxiliares bien tiene ocho que son duplicadas o sea tiene cuatro auxiliares pero con dos salidas cada uno que yo los puedo utilizar para enviar pantallas por lo menos lo interesante es que puedes partir la señal sí por lo menos si un músico me me pide tener una información personal de él en una pantalla yo lo puedo hacer a través de esta mesa y sobre la marcha sí eso es interesante es interesante y además veo que esto trabaja 4k no hasta 4k se saque la resolución que permite trabajar los ejercicios de la pantalla todo lo que tú quieras bueno ya para para seguir un poquito con el tema la pantalla led que estamos trabajando es un eslumen 5.9 un p 5.9 que para esta distancia que nosotros estamos trabajando y con vídeo nos ha dado muy buenos resultados sí sí va bien tenemos la tenemos bajita en brillo no le hemos bajado un poquito de brillo un escalador no va a estar un x4 que va bastante bien después tenemos para la pantalla del dj un lv1 que bueno la pantalla no está conectado ahorita pero sí también cuando hacemos vamos a contar a la gente que cuando hacemos los los streaming de banda por lo general después de la banda entre un dj si es lo como y lo montamos aquí mismo en el escenario entonces él lleva por delante donde está ahora la alfombra si se ve en la cámara y tenemos preparada ya ahora lo vamos a mostrar porque nos hicimos hay un invento que no está funcionando bien tenemos un trozo de pantalla un dos por uno un dos por uno que lo ponemos aquí delante y tú le das señal desde un auxiliar de la magnifique aquí quiere comentar algo más de la mesa o está bien así de momento vamos bien la mesa va súper bien cualquier duda que tenga sí bueno yo aquí estoy preguntando a la gente kevin qué tal buenas martín buenas tardes gustavo robertoni saludos compañeros al en mira len al en dice cecilia ruiz luna a las 20 horas sí claro es que al en se está haciendo publicidad de su concierto luego de luego del técnico nuestro general jose van y vamos a hacer la prueba de sonido en directo con ustedes aquí no se pierdan esa parte y ya luego el que quiera puede ver el concierto además bien yo creo que la parte está del vídeo quedó clara tres estaciones con tres roland vr 50 hd que por cierto la vr h la vr 50 hd rafael vamos a comenzar un repasito rápido está también tiene entradas de vídeo por hdmi son cuatro pero además tiene entradas de cdi se configuran se pueden configurar nosotros ahora estamos usando todas fuentes hd hdmi y las cuatro hdmi y las entradas desde la mesa de las matrices directamente por la gente pero te vamos a dejar que la cámara vaya para el otro lado cuidado y los cables si te alejas un poquito lo mejor es es mejor para que ellos lo puedan ver esta es la parte que nos interesa ahora yo creo que por ahí lo ven bien que rafael una cosa interesante de la roland vr 50 hd me parece muy interesante es esta opción del usb streaming no se cuéntanos un poquito de eso esta mesa viene preparada para transmitir en directo sin ningún tipo de programa ahora mismo nosotros utilizamos el obs estudio pero sólo con la función de subir la velocidad de datos para que tenga mejor calidad pero lo interesante es que puede puedes emitir en youtube o en facebook en donde quiera sin pasar por uno de ese o sin pasar por ninguna plataforma en el medio pues esto esto es que sí que es una una operación interesante de la mesa y la mesa se ocupa de todo no te consume tantos recursos del ordenador claro 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 esa es la idea luego tiene una pequeña mezcladora de sonido aquí nosotros ahora de hecho lo que estamos haciendo es recibiendo la señal de audio de la roland de las 5.000 ya que realmente hemos estado emitiendo porque yo siento que cuando amito por ejemplo desde casa yo no no uso no pasó análogo digamos lo sigo haciendo todo en el dominio digital pero aquí cuando hacemos los conciertos porque es porque venimos con varias matrices de la mesa entramos el audio análogo pero la verdad que el sonido no nos ha significado una pérdida importante sino que ha sonado muy bien algo más que quieras comentar de la 50 hd esto es un juguete yo creo que de roland bueno roland vídeo la verdad que tiene juguetes interesantes pero esta mesa por el opciones que permite para el mundo de hoy en día del streaming está genial está genial es práctica es pequeña tiene acceso es fácil de usar y tiene funciones muy muy útiles yo creo que es una mesita que hoy por hoy varias empresas de sonido la tienen porque por el costo que tiene trabaja muy bien la mesa si por lo menos para un congreso o una actividad que sea puntual si esto funciona maravillosamente si bueno seguimos compañeros hasta aquí ya somos un montón en línea así que eso es bueno gracias si siguen compartiendo francisco estrada buenas tardes debe y colmenares qué tal buenas tardes josé antonio gómez área buenas buenas si hay preguntas a ver voy a echar un vistacito aquí a ver si hay preguntitas calixto a mí calixto buenas tardes dice excelente saludos de ecuador estamos activos gracias gracias me alegro me alegro que estén ahí bueno repito que si hay preguntas alguna pregunta específica que quieren hacer por algo de esto aunque nosotros arranquemos ahora con la parte de sonido la pueden hacer y la meternos en la en el sonido con la rola en 5.000 y ya que estamos por aquí luces rafael tu mundo también vale que tenemos para controlar la iluminación aquí aquí tenemos una bola y sports original con un taita mobile which que este es un expansor que me permite además de estos 10 fader físicos que tengo conseguir 20 más y 30 accesos más de paletas ahora mismo nosotros aquí tenemos 24 móviles que son 8 halo 2 están arriba las que están en blanco y tenemos 16 x 27 de la marca pro light casi toda la iluminación pro light además de 7 de anero que lo que hacen son estos le damos el aporte blanco el aporte blanco para la cámara más que nada es lo que nos interesa los generales están distribuidos por maneras están por partes un canal lo tengo para este otro fader para esto otro fader para éste después este si tenemos todo por separado no separado mira perdón que te interrumpa rafael una cosita que voy a comentar a cuenta de los streaming que es de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando hoy y me ha pasado que cuando empezamos todo este tema de hacer los streaming uno va viendo lo que lo que está haciendo la gente por ahí también no claro incluso es algo que yo en algún concierto puntual contigo incluso llegué hablar y decirte pero rafael vamos a intentar tener menos luego porque al final me interesa que se vea el efecto tal claro pero si es cierto que cuando estamos peleando con cámaras es importante la blanca y más más apuntando el tipo de streaming que estamos intentando enseñar un poco hoy que es este que si bien es con material de última generación a lo mejor nosotros como muchos como muchos en el mundo estoy convencido lo que son cámaras es donde más tiramos de lo que tenemos todos entonces claro cuando la cámara no es del todo buena 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 come luz claro y es cierto que la iluminación es fundamental para que lo que se ve en imagen tenga sentido no porque si no al final unas veces yo por lo menos peco mucho de intentar tener poca luz blanca te lo digo mucho porque me gusta tener un tener un ambiente crear un ambiente claro pero es fundamental tener el apoyo de salud blanca bueno me ha tocado ver yo he visto un par de streaming no voy a decir la empresa por supuesto pero estaban exageradamente oscuro y el efecto es muy bonito pero al final es que no llegas a ver ni la cara de que esté pinchando entonces pierde la gracia bueno perdón que te interrumpa sigamos vale tenemos 16 cabezas móviles pro light que son estas que están alombrando la bola 8 a los 285 de la marca pro light también cuatro focos par de 276 en 1 marca pro light 7 de llanero, una máquina de humo que está escondida. Una máquina de niebla, ¿no? Sí. Una máquina de niebla. Vale, tenemos seis matrices, cinco cop, que son estas que están acá al final. Lo utilizamos como cegadoras, efectos o cosas de este tipo, estrobo y lo que queramos conseguir. En total, en esta configuración que estamos utilizando, la mesa se consumió dos universos. ¿Dos universos? Sí. Se consumió una cantidad importante. Sí, sí, sí. Y además de las configuraciones de la mesa, tenemos otras opciones, por lo menos un efecto hecho para dimmer pulse, movimientos de las móviles, movimientos de las luces halo, que son un poquito más tuenos porque a la final es color, que es lo que importa tener en el escenario. Claro. Y también, bueno, toda esta parte que no se ve, que es la que está aquí en el panel, que es toda la configuración interna que se preparaba antes, los grupos de luces, los colores, las configuraciones de colores. Por poner un ejemplo, yo quiero el escenario en rojo y marco todo a rojo. Si yo quiero todo el escenario en verde, lo marco a verde. Si yo quiero incluso, que ya lo guardamos la semana pasada para un concierto, tener dos tonos de color, solamente con pulsar uno de estos botones, ya tengo el escenario a dos tonos de color. Con esto se ahorra muchísimo tiempo, además de las posiciones, que las tenemos más o menos preparadas para ahorrar todo el tiempo posible. Ya esto hoy en día, Rafael, como en las mesas de sonido, las mesas de iluminación ya permiten que uno se la configure a su manera y queda muy fácil de operar. De por sí, este tipo de mesas te las puedes configurar casi al 100% para llevarla preparada a un evento. Lo único que quizás no puedas configurar son las posiciones. Porque las posiciones no sabes cómo están distribuidas las luces, pero sí sabes qué luces son, cuántas hay y más o menos lo que vas a hacer. Puedes prepararte la mesa y llegar ya con un montón de trabajo adelantado. Claro, claro, claro. Y está claro que Abolite Quartz es un clásico y es un equipo que hoy en día yo creo que la mayoría de las empresas lo tienen. Tenemos la fortuna de tener esta. Y tenemos la fortuna de contar en Eventalia Group con material original también, que es importante porque hay muchos cacharritos de estos copias que han mandado bastante fallos. Se trajo la primero, antes de esta, la Titan Mobile, que funciona con ordenador. Lo cierto fue que dio un buen resultado. La mesa no paraba de salir y se tomó la decisión de que traer esta. Lamentablemente llegó justo antes de la pandemia y bueno, y todo se paró, pero los resultados son muy buenos. Tiene recursos muy buenos. Yo no he utilizado esta mesa al 100% y ni siquiera creo que con toda la iluminación que hay aquí la logro utilizar al 100%. Sí, sí, sí. Esto da para mover bastante. Es una mesa potente. Sí, 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 sí. Y con la ampliación ya es más cómodo trabajarla, ¿no? Hombre, claro, es que si te pones a ver, con la ampliación yo puedo tener partes, puedo tener zonas de dimmer, zonas de efectos, zonas de movimiento, zonas de playback puntuales hechos, que a la final tengo todo aquí en físico, muevo un fader y ya está. Es una parte interesante de esta mesa. Si tuviera solamente 10 faders físicos, bueno, me las arreglo, pero de repente tardo más para hacer las cosas. Claro. Bueno, pues compañeros que están en línea, que son unos cuantos, por suerte, muchas gracias. Si hay preguntas también con relación al Ávila y Quartz, que evidentemente hoy la idea no es hacer un intensivo, que haremos un intensivo de Ávila y Quartz, haremos un intensivo de la UR50, pero hoy la idea es comentar un poquito cómo nosotros tenemos el flujo de trabajo, el setup nuestro para los streaming. Pero que si hay alguna pregunta, porque tienen alguna duda y quieren aprovechar, tenemos a Rafael Valera aquí, que es nuestro técnico de iluminación, experto y profesional, y seguro que nos va a ayudar. Así que si hay alguna duda y que hay alguna consulta, aprovechen. También, también. El OBS es uno de los temas que mucha gente consulta. Sí, sí, también, también, es verdad, es verdad. Bueno, el OBS, todos hemos sufrido con el OBS, todos hemos sufrido con el OBS, pero lo cierto es que, bueno, todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? Sí. Alex, oh, Alex. Tenemos a Alex Díaz en línea aquí. Gracias por estar, Alex. Bienvenido. Dice, oh, eso es bueno. Bueno, nos metemos al sonido. Tenemos que hacer algún cambio ahí para que puedan seguir viendo lo que vamos a conversar ahora. Así que hacemos los cambios en el OBS. ¿Tú lo tienes listo, Rafa? Ya está. Pues vale. Entonces ya la cámara no la necesitamos y ya nos vamos directamente a la mesa. Yo, como hice en el tutorial que hicimos de Midas, les preparé aquí también una pantallita que era, lo que hice fue conectar el remoto de Roland para que cuando hago cosas en el menú también ustedes lo puedan ver. Así que por eso no se preocupen. Bueno, como les decía yo, la Roland, cuando me hablaban de la Roland, la verdad, les soy sincero, no me hacía mucha, demasiada ilusión. Pero lo cierto es que es una mesa que he descubierto gratamente que lo primero suena muy bien. Y ustedes saben que yo, si tengo que decir algo de una marca, tengo que decir algo de un producto, lo digo. No me corto porque esto no es un tema, hoy no es un tema ni hoy ni nunca, cuando yo estoy son temas comerciales definitivamente. A mí me gusta hablar de la parte técnica y de compartir el conocimiento, pero no centrarme en la parte comercial, esto no es comercial. Por tanto, lo que estoy comentando de Roland no es vender el producto, pero la verdad es que les tengo que decir que en cuanto a sonido, a mí me ha dejado alucinado cómo suena esta mesa. Suena muy bien. Trabaja en 96K, los previos suenan muy bien. Otra cosa que me pareció súper interesante y en los tiempos que corren es que esta mesa, si bien trabaja con su patch digital, con su protocolo, sería capaz de trabajar con dos protocolos simultáneos. O sea, podríamos tener en la mesa a lo mejor un Dante. Y otra cosa que me parece alucinante es que sobre la marcha, en el directo, si necesitáramos pachear o repachear algo, lo podemos hacer y no hay corte de señal, incluso entre protocolos. Es una cosa que me pareció increíble, la verdad. Y me pareció muy interesante. Marejo Estrada, buenas tardes. Ariol también, ¿qué tal? Polo, buenas tardes. Compartan por favor, compañeros, para que seamos más por aquí. Y así podemos seguir haciendo esto. Se les agradece. Aunque todo esto va a quedar luego subido también, como siempre ustedes saben, en el canal de YouTube, que ha crecido un montón, cada vez somos más. Suscríbanse por allí también. Y seguimos disfrutando de estos mini talleres técnicos aquí online, que parece que es lo que viene. Bueno, me voy por las ramas. Siguiendo con la Roland, les decía, a mí la verdad es que cada día me gusta más. Me ha tocado trabajar bastante con ella y cada día me gusta más. De hecho, los primeros streaming que hicimos con Eventalia Group, yo traje la mida, ¿de acuerdo? No, Rafael, un par de veces usamos la mida, una o dos veces, no me acuerdo. Incluso la llegué a usar con el rack de Waves y fue muy bien, evidentemente, y se consiguió un muy buen sonido. Primero con la Chalana. Sí, con la Chalana. Sí, sí, acércate, acércate. Sí, es cierto, hicimos la Chalana, hicimos Joe's Band, la banda que repetimos hoy. Sí. Y lo hicimos con Midas. Claro, también el sitio era mucho más pequeño. También, también, también. Y lo hicimos con los Waves. Y me lo estuve pensando, lo de implementar Waves en la Roland, lo hemos estado hablando. De hecho, lo traje un día, lo probamos en nativo, llegué a cargar algún plugin en nativo. Pero a medida que han pasado los streaming y me he ido metiendo más en la mesa, he visto que se consigue un sonidito interesante. Es bueno. Y sí, es muy bueno y no hace falta embellecer demasiado el sonido con los Waves. Evidentemente, siempre que tenemos procesos externos, o en el caso de Waves, sí es verdad que se nota y se agradece. Pero ustedes saben que yo soy muy pro Waves. Pero bueno. Yossi Nakamura, gracias por brindar su conocimiento. Saludos desde Perú. Saludos para Perú. Yo creo que ya estamos, ahora mismo somos internacionales total, Rafael. La toma de energía, dice, ¿este es el voltaje? ¿Dónde, dónde? Acá, ahí está. La toma de energía es el... La toma de energía para los equipos. Francisco Estrada. ¿220, no? Yo creo que Francisco, Francisco, si yo me estoy equivocando interpretando tu pregunta, me lo dices. Pero yo creo, Rafael, que él se refiere, ¿cómo estamos tirando el consumo de toda esta locura? Dos cuadros. Y es verdad. Tenemos dos cuadros en trifásica, evidentemente, y estamos cargando por fase. Y hemos repartido porque esto no es un sitio de directos. Estamos en la nave de la empresa. Y hemos más o menos repartido todo aquello para que todo esto tire bien. Hemos ido probando y hemos dado con el punto. Estamos, evidentemente, repartiendo por fases. Entonces, si te interesa ver algo más de esto, puntualmente, coméntalo por aquí, por favor. Acercamos a la cámara a los cuadros. Acercamos a los cuadros y lo mostramos. Pero bueno, son dos cuadros en trifásico y tiramos por separado por fase. Tampoco hay tanta carga, la verdad. Porque los móviles estos tampoco consumen demasiado. Y un sonido no tenemos sonido. Toda la iluminación es letra. Sí, o sea que hay consumo, pero no hay tanto consumo. No hay demasiado consumo. Yo creo que lo que más se está tirando ahora mismo es la pantalla. Sí, aunque no está a toda la potencia. Pero claro, la tenemos bajada en brillo, así que no creo que esté tirando tampoco tanto. Bueno, seguimos con la Roland. Y les decía eso, que me pareció interesante la calidad de sonido que tiene. Repito, le estaba trabajando a 96K ahora mismo. Otra cosa que me pareció fabuloso en la mesa son los efectos. El punto de siempre, porque esto también lo hemos hablado más de una vez. Y es que los efectos, el proceso y los efectos, una Reverb por lo general nativa en la mesa no suele ser buena en ninguna de las marcas. Es difícil encontrar una Reverb buena. Y la verdad es que trae efectos muy bonitos. De hecho, luego en la prueba con la banda en directo, que empezaremos sobre las 7 y cuarto aquí. Faltará todavía una media hora, 40 minutos, para que lleguen los músicos y se vayan conectando. Y ustedes puedan ver paso a paso cómo procesamos y trabajamos cada canal. Verán que cuando carguemos un efecto, son efectos que la verdad es que suenan muy, 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 muy bien. ¿Qué más quería contarles antes de meternos en el proceso de la Roland? ¿Casi nos tocó a la mesa? Sí. Aparte, al margen del funcionamiento, tenía en mente yo decirles un par de cositas antes de marcar. Una era en los efectos, otra es el multiprotocolo, que me pareció súper interesante. Otra es la posibilidad esta de pachear todo y que todo sea muy rápido el pacheo sobre la marcha, que no se corten las señales y nada por el estilo. Pero bueno, ya me vendrá a la cabeza algo más. Algo que no me gustó, a lo mejor, por decirle una cosita que no. Porque, repito, a mí me gusta hablar con absoluta sinceridad de los productos. Pero a lo mejor lo único que echó en falta es que, pero bueno, es lógico porque está a 96K. Y es que cuando la conectamos al ordenador por USB, que permite hacer la grabación multipista, solo permite 16 canales. Es lógico porque estamos a 96K. Eso pasa en varias mesas. De hecho, a medida que subes el sample rate, bajan el recurso. Es normal. Pero por poner una pega mínima, la verdad. No hay más que ponerle de pega a esta mesa porque funciona estupendamente bien, la verdad. Y ahora sí, yo creo, yo lo que hice, les decía, es conectar el software online de manera que ustedes puedan ver en el menú lo que yo voy haciendo tal cual, paso a paso. Así que lo siguiente ahora ya es meternos en cómo la tenemos pacheada y cómo está el setup de la mesa para que ustedes comprendan un poquito cómo es que la utilizamos nosotros. Así que, si me lo permiten, yo ya cargo aquí. En principio, vamos a cargar aquí. Ustedes disculpen que se va a ver ahí mientras minimizo y maximizo y todo eso. Pero es la forma en la que ustedes van a poder ver. Ok. Vale. Bien. Entonces, vamos por parte. Para una banda como la de hoy, que la repito, es Joe Swan. A ver, tenemos un comentario. Así que me tienes que ayudar tú, Mister, que dice... Lo que dicen sonido y vídeo por un lado y los por otro es porque, por lo general, aquí estamos dos personas. Ahora, al final, esto es algo que hacemos porque queremos y queremos ayudar. Entonces, lo que hacemos es distribuirnos tareas. Y por ese motivo, de repente, las mesas están programadas y se hacen dos cosas a la vez la misma persona. Pero, generalmente, si estuviéramos en un directo, no sería de esta manera. Mira, tenemos a Donay desde El Salvador. Tenemos a Alejandro también. Tenemos a Gran Canaria, la islita compañera. Tenemos varios ahí ya compartiendo. Qué bueno, qué bueno. Vale. Me meto ya de lleno a cómo trabajamos la Roland M5000 para un caso como el de hoy. Hoy, ¿se acuerdan que les comenté? Estamos nuevamente con Joe Swan. Es una banda que lleva batería completa. Tenemos dos teclados. Van en estéreo los dos. Tenemos bajo una guitarra. Y tenemos cinco voces. ¿Vale? Estamos nosotros ahora mismo en 25 canales. Si se acuerdan, yo lo que hice para adelantar, porque me pareció que va a ser demasiado aburrido, a lo mejor no les voy a mostrar lo que ya les he comentado en otros directos, de acuérdense siempre de nombrar todos los canales, el nombre, el colorcito. Parece una tontería, pero es fundamental porque tenemos más clara la mezcla y la imagen visual es importante. Siempre, siempre, acuérdense. Lo primero, cuando cojan una mesa y se enfrenten a un concierto, el que sea, un directo, un streaming o una grabación, tengan su mesa ordenada. Eso lo hemos hablado ya un montón de veces. Así que, nombrar los canales, colores, ya cada uno pone el color que prefiere. Ya ustedes ya más o menos me conocen a mí, ya saben que yo uso rojo para la batería, el rosa para los bajos, para la guitarra, azules son mis voces. En fin, ya cada uno lo que prefiera. Y otra cosa que es fundamental y es un paso inicial en cualquier mesa es crearse los grupos de DSA. Esta es otra cosa que me gustó bastante, me gustó mucho de la Roland. Bueno, como la mayoría de mesas de este tipo, de este nivel y de esta calidad, es absolutamente configurable todo. Tanto así que uno puede presetear la mesa para tener la cantidad de DSA que necesite, la cantidad de auxiliares que vaya a usar o el canal que sea. Pero sí me pareció muy bueno la cantidad de DSA que permite. Yo no sé si lo están viendo ahí, con la cámara de arriba seguramente lo estén viendo, pero bueno, yo estoy cambiando las capas de DSA ahora y aquí tengo 24 DSA. 24 DSA ya son DSA. Pero me he montado los 8 que necesito hoy. Entonces, como siempre, un DSA para batería, un DSA para bajo. Acuérdense, aunque tengan una línea de bajo y un solo instrumento allí, un DSA para el bajo. Por aquello de mezclemos con la mano derecha, no con la izquierda. Un DSA de guitarra, un DSA, en mi caso hoy, este amarillo de aquí, lo están viendo con la cámara arriba, son teclas. Como siempre, yo me he dejado, y siempre que me queden DSA libres, para el hold y para el delay, tengo en los DSAs el retorno del efecto, en lugar de usarlo en un canal estéreo, lo tengo en un canal estéreo, evidentemente, pero ese canal estéreo luego lo reenvío a un DSA. Eso es para poder mezclar aquí, con la mano derecha, acuérdense. Y luego mis últimos dos DSAs, el 7 y el 8, 7 para coros, y el 8 la voz principal. Después verán, más adelante lo iré comentando, por ejemplo, en el caso del bajo, hoy no tengo un canal de bajo, tengo un solo bajo, pero tengo una línea de bajo en caja de inyección y tengo una línea de bajo en micrófono. Guitarra, tengo un solo micrófono de guitarra, pero he doblado el canal, entonces tengo dos canales de guitarra, no tengo uno. Todo eso va asignado a los DSAs. Diornis, buenas tardes. Saludos cordiales, saludo para ti también, Diornis. Y al grupo de Ventalia, por supuesto, aquí estamos todos, a tope. Américo Blanco, Américo, buenas tardes. Qué cantidad de gente de América también, muchas gracias compañeros, sigan compartiendo. Les recuerdo que estamos en la nave, en las instalaciones de Ventalia Group. Seguimos. Cosas que me gustaron de la M5000, que me parecieron súper prácticas y muy sencillas de utilizar. La creación de los DSA. Eso me pareció fantástico. Tan simple como, me voy a ir a uno en blanco, seleccionarlo, y luego aquí ya les va a aparecer directamente la pantalla de los DSA. Y con seleccionar el DSA, tocando en la pantalla táctil, ahí estoy. Y ahora simplemente asigno. Ya he mandado esos cuatro canales al DSA 9, por ejemplo. Y ya está. Sencillo. Más rápido no puede ser. Es muy fácil. No hay que entrar al canal, buscar, asignar, que también se puede, pero este modo es rapidísimo de usar. Es una mesa que, les aseguro, que si ustedes se toman el tiempo de compañeros técnicos, si se toman el tiempo, pregunta. Si los DSA trabajan similar a Yamaha. Leo, ¿a qué te refieres con similar a Yamaha? La asignación es más rápida, la verdad. Bastante más. Se parece mucho a la asignación de una Yamaha PM, para que te hagas una idea. Más o menos. Y después no sé a qué más te refieres con eso. Después ya funciona como un DSA normal. Pero bueno, tú me pones aquí, ahora nos vas diciendo a qué más te referías con eso. Te respondemos lo que necesites. Entonces, ¿dónde estaba yo? Estaba contándoles que los DSA son rápidos de asignar. Ah, eso les decía. Que no es como algunas mesas que hay que entrar al canal. Es un poco rollo asignar el DSA. En este caso es facilísimo. Se parece en eso un poquito a la serie Pro de Midas. Es bastante parecido. La asignación es muy similar para la gente que nos está viendo y saben cómo es el funcionamiento. Estaba leyendo aquí. Francisco Estrada dice, Francisco dice, sí, porfa. Quiero aprender cómo lo hacen con respecto al consumo de energía. Claro, lo que hablábamos antes. Sin problema. Sí, sí. Ahora después lo seguimos. Lo que hacemos es que antes de empezar la prueba de la banda, que repito, lo vamos a hacer en auténtico directo aquí, podemos dar un paseíto por los cuadros. Sí, la verdad es que, Francisco, ahí tienes razón. El tema del manejo de la corriente es fundamental. Para eso hay que tener gente preparada, con estudios, evidentemente, porque estamos hablando de cosas delicadas. Y fíjate tú lo que decía yo antes, Francisco, lo que les decía a todos ustedes, es que en algo, vamos a llamarle pequeño, como lo que tenemos montado aquí, tenemos dos cuadros en trifásica con reparto de carga siempre. Y, por supuesto, siempre lo que aconsejamos es... Un cuadro por tipo de... Claro, un cuadro, por ejemplo, para iluminación. Un cuadro para pantalla, un cuadro para sonido. Si podemos separar siempre y tener un cuadro para sonido, independiente de lo que sea vídeo, lo que sea iluminación, lo mismo con el vídeo. Sí, todo separado. Claro, porque el vídeo también suele ser bastante... Consume. Sí, no, y suele ser bastante... Tiquismiqui, ¿no? Especialito con los parásitos eléctricos. Como el sonido. Como el sonido. Exacto, igual. Así que siempre que puedan, tengan separados cuadros. Y si no tienen cuadros separados, por lo menos tengan fases separadas. Entonces, un cuadro trifásico, pero una fase para sonido, una fase para vídeo, una fase para iluminación. Si pueden. Seguimos. Francisco, yo creo que va por ahí, pero de todas formas, antes de empezar la prueba en directo de la banda, nos acercamos a los cuadros y te comentamos un poquito cómo lo tenemos. Por supuesto, otra cosa, hablando de esto, Francisco, el cableado fundamental. Cable de calidad, el cableado tiene que estar lo mejor tirado de la mejor manera posible. En fin, estas cosas son evidentes. Bueno, seguimos con la M5000. ¿Deseas? Bueno, hasta ahí vamos. No, sencillo. Les decía, yo no voy a, yo no quise nombrarlos aquí en directo con ustedes porque me parece perder demasiado tiempo, pero también nombrar es muy sencillo. Me voy a dar uno vacío. Lo seleccionamos. Me dicen si no lo están viendo bien ustedes. ¿Vale? Seleccionamos. Y luego se quedan presionando el canal. En este caso el 26, por ejemplo. Yo presiono aquí y ya se despliega el teclado virtual. Y entonces aquí ponemos, pues, lo que sea, ¿no? High Hat. Ya está. Y el color aquí también directamente. Azul, verde, rojo. ¿Ok? Y ya lo tengo ahí creado. Así de fácil. ¿Vale? O sea que es muy sencillo. Nombrarlos es muy fácil. Muy, 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 muy fácil. Voy a dejar el color azul porque yo me conozco. Y es que ya me he acostumbrado tanto. Y es el consejo que les doy a ustedes. Acostúmbrense siempre a nombrar y a colorear. Y si después durante la mezcla veo algo, veo ahí un High Hat verde, voy a decir que es esto. Luis dice, la M5000 me permite tener subgrupos y poder insertar procesamiento en cada uno. Sí, sí, sí. Lo que pasa, Luis, es que una cosa es que tú crees un DSA y otra cosa distinta es que crees un subgrupo. Esto lo hemos hablado también. Cuando crean un DSA, en el DSA no hay proceso. Allí no pueden hacer, no podrían hacer un bus de DSA para una compresión paralela de la batería entera, por ejemplo. Eso no lo pueden hacer. Tienen que hacerlo en un subgrupo. Vale, pero sí es cierto que lo pueden hacer en un subgrupo en la mesa sin problema. Sí, sí, sí lo tiene, Luis. Sí. Ya que estamos aquí, otro de los pasos previos antes de comenzar la mezcla con la M5000. Y este sí que es un... Esto cojanlo para los usuarios de Roland, los que estén en línea, que tengan Roland M5000. La mayoría ya lo habrá descubierto, pero lo comento. En el botón menú aquí se les van a desplegar las opciones de la mesa. Lo van a ver aquí a la derecha, el menú, setup, en fin. Hay algo que hay que hacer antes de comenzar. Y eso sí, les recomiendo que lo hagan antes de comenzar y ahora les cuento por qué. Y es, teniendo muy claro cuántos envíos auxiliares van a necesitar en total y cuántos van a usar para efecto, ya dejar, antes de empezar a mezclar y antes de empezar a crear más nada en la mesa, dejar creados cuáles son pre-fader y cuáles son post-fader. ¿Vale? Eso lo hacen en menú. Seguramente esto no lo estén viendo todavía en el offline, porque esta parte no la van a poder ver, pero yo creo que con la cámara de arriba más o menos llegan a verlo, si no me lo dicen. En el menú, y hay una opción aquí que pone All Channel Send Points. Yo no le voy a dar, porque es que si le doy ahora me voy a cargar lo que tengo hecho. Pero al darle a esta pantalla, ustedes podrán ahí decir cuáles son pre y cuáles son post. Incluso pueden elegirlos pre-proceso, antes del proceso. Si quieren tener el monitoreo sin que quede afectado por la ecualización del canal, por ejemplo, todo eso lo tienen que hacer en esta opción. O sea que antes de comenzar nada, hagan esto. ¿Y por qué digo esto? Porque me pasó en uno de los streamings que hicimos, Rafael, ¿te acuerdas? Que yo que entré a cambiar algo del pacheo y me lié ahí un poquito y cuando lo cambié, me cargué todo el patch. Entonces, claro, eso sí que es un poquito delicado. Hay que hacerlo. O sea que lo que les recomiendo es si están con la serie M de Roland, el pacheo este, háganlo antes de empezar, evidentemente. Uno sabe antes cuántos canales van a necesitar, cuántos van a ser pre, cuántos van a ser post. Sí, los pacheos matrices auxiliares. Exacto. Exacto. Nosotros hoy tenemos, en cuanto a los envíos, tenemos seis envíos que son, les comentaba, tenemos cuatro monitores que los tenemos puestos en pie a los lados del escenario, tengo todos por separado, dos a la derecha y dos a la izquierda y están en envío separados cada uno de ellos y luego tenemos dos subwoofers que están también, uno a cada lado. Está todo por separado y lo queremos así porque repetimos que, y esto es un consejo que le damos para los streaming, queremos que el streaming suene lo más limpio posible y para que eso sea así, hay que tener la menor cantidad posible de ruido, de sonido en el escenario. Así que, abusar un poquito de Inear si pueden. Es más, si pueden hacer un streaming donde solamente vayan con Inear, háganlo. Mejor. Háganlo. Porque va a sonar mejor el streaming. Y esta parte que es más delicada, pero si además podemos pedirle a la batería que le pegue un pelín más suave, también está bien porque va a sonar mejor el streaming. La idea en los streaming es que pongamos la cabeza en modo grabación, por decirlo en modo. Porque es como mejor va a sonar el streaming. Otro tip para los streaming y sobre todo para la emisión en Facebook, que incluso es distinta a la de YouTube. El sonido en Facebook cobra vida propia. Literal. Es muy fácil pasarse de la cantidad de vocal. Es muy fácil pasarse de la mezcla de la cantidad de vocal. Nosotros aquí con el casco escuchamos la mezcla y está todo genial, pero luego en el streaming puede pasarse un poquito. Hay que buscar el balance. Hay un balance, hay una línea súper delicada. Y lo mismo pasa con los efectos. La reverb parece que se la come por completo a Facebook. No hay reverb. hasta que te pasas un puntito y entonces ya aparece la reverb y a lo mejor es demasiada. Luego cuando hagamos la prueba en directo con la banda aquí, yo les voy a mostrar cómo yo lo uso, el reverb. Qué tipo de reverb uso y cómo lo uso y por qué. Y verán que es un reverb que está seteado de una manera bastante distinta a lo que sería un reverb en una grabación o un reverb en un directo. No tiene nada que ver porque pasa eso en el streaming. Los efectos parece que los come en Facebook. Juan Alfonso, dice que pena que Roland se haya enfocado más al vídeo porque las mesas directas están muy bien. La verdad, Juan, que tú que eres como yo, un amante de las mesas. Si pudiéramos tú y yo tendríamos una cabarca. Sí, es verdad. Pero te repito que la serie esta, la M5000 de Roland, a mí me parece una maravilla. Me parece una maravilla. Suena genial, suena estupendo. También es cierto que es una mesa que Eventalia Group la tiene aquí y tenemos dos además en la empresa y la idea es, a veces pasa que, claro, es una mesa que no la ves mucho en Rider, pero nosotros intentamos, ¿no, Rafael? Sacarla todo lo que podamos. Bueno, aquí en los streaming los técnicos que han venido la han tenido que usar. Sí, no, pero fíjate por dónde los colegas de las islas que han venido a usar en Eventalia Group la M5000 en los streaming con nuestra asistencia aquí, pero realmente casi no hemos tenido que decirle muchas cosas porque al final resultó súper intuitiva y no ha causado mayor problema en la mesa. Quiero decir que sí, es verdad, Juan, es verdad que Roland se ha enfocado más a la parte de video, pero en sonido tiene cosas que suenan muy bien la verdad. Y para muestra aquí tenemos la 5000. que dice que a ti también te parece fabuloso. Ya, me imaginaba qué opinabas así, Juan. Me alegro, me alegro. Seguimos. Entonces, el setup antes de arrancar, recuérdense, y sobre todo en el caso de la M5000, crear auxiliares prepost o preproceso, pero hacerlo antes de empezar, eso sí. Así como les digo que el pacheo es muy sencillo, el crear el pacheo de los buses es un poco más delicado. Francisco Fernández, buenas tardes, buenas tardes. Sigan compartiendo compañeros para que nos vea más gente y seamos más aquí en la comunidad esta del sonido que estamos creando. Bien, efectos. Yo no sé si el offline, vamos a intentar a ver, no me acuerdo si aquí, yo creo que sí, que si yo me muevo aquí. No estás en la pantalla. Ah, no estoy en la pantalla. Todavía no estoy. No. Vale. No están viendo el offline. Vale. Los Ginear tenemos 10 envíos de Ginear. Espérate, te voy a subir un poquito porque no te oímos mucho, Rafita. Habla. Que aquí, no lo comentó Gabriel, pero de Ginear ahora mismo con esta configuración tenemos 10 envíos. Correcto, es verdad. 10 Ginear. Sí, lo que decíamos, intentamos tener, ahora sí estamos en línea. Intentamos tener, espero que le voy a poner la pantalla, el offline para que ustedes lo vean. Saben que estamos con OBS, con lo cual me van a ver cuando duplico la pantalla, eso no pasa nada porque estamos entre colegas, amigos, así que no hay mayor problema. A ver, OBS, nuestro amigo OBS, y si hacemos así, vale, ahora ustedes van a poder ver el offline también. Así que, a ver, a ver si es verdad, a ver si es verdad, esperen un poquito, que esto va a arrancar ya, vale, ok, entonces, allí ustedes están viendo una pantalla pequeñita, pero la están viendo al fin, y esperan que arranca aquí en el previo para yo quedarme tranquilo y continuar, pero yo creo que si verán, vale, ahí estoy, como saben que esto tiene un delay, pues yo tengo aquí el previo y lo voy viendo un poquito después. Jorge Luis Espinosa, buenas tardes, Jorge Luis, gracias por estar ahí, compartan por favor compañeros, compartan en su red de sonido, yo sé que a veces nos miran de América y los horarios son propios, pero compartan ahí un poquito también, por favor. Vale, rack de efectos, lo que les decía, bueno, esto es muy sencillo, yo voy a coger uno en blanco aquí, si no me equivoco, ustedes lo van a ver cuando yo lo cargue seguramente, a ver, si es verdad, vale, el quinto efecto, acabo de cargarlo ahora, si me están viendo con la cámara de arriba, ven que simplemente selecciono el efecto, se despliega el tipo, delay, reverb, multitap, en fin, que lo vamos a ver y lo vamos a comprobar después, tiene unos multibanda, unos dinámicos multibanda y unos ecualizadores dinámicos brutales, suenan brutales, de hecho, tengo multibanda puesto para, bueno, lo tengo asignado, porque lo estuve probando un poquito en una matriz que tengo aquí, para escuchar yo, que está un poquito, viene un setup pensado para insertarlo en el main, y trae un enacer, trae crossover, trae igualizador paramétrico, en fin, pero suena brutal, la verdad es que los efectos me encantan, los efectos de la Roland me han fascinado, entonces, es muy fácil, es muy fácil, es elegir el tipo de efecto, reverb, por ejemplo, pues aquí tengo ambiente, recall, y ya lo tengo llamado ahí, le doy ok, muy sencillo, y el pacheo, como si estuviésemos en un rack de waves, pues igual, a la izquierda, pinchamos, en categoría, le decimos, cuál es el auxiliar, que queremos usar para la entrada, para el envío del efecto, y ya luego directamente en salida, el canal a donde lo queremos enviar, simplemente, es muy fácil, el setup del efecto, yo para hoy, tengo puesto aquí, un reverb, de la categoría de los estéreo reverb de Roland, tengo puesto un, les voy a abrir aquí, así lo pueden ver, yo creo que ahí, vale, lo están viendo, tengo un estéreo reverb, que ya, después en la prueba que hagamos con la banda, en todo un ratito, que la van a escuchar, verán un poquito, el tipo de reverb que utilizo, pero bueno, este es mi vocal, en este caso, mi hall, luego tengo un room, cierro aquí, para que lo puedan ver ahí, tengo un room, que es este, ¿lo ven? tipo room, tengo un chorrus, ¿se acuerdan que yo les comenté, el truco aquel de, yo lo uso de esta manera, cada uno, cada maestro con su librito, pero el chorrus para las guitarras, para doblar, y para tener un poco más de tamaño en la guitarra, tengo el chorrus, tengo el delay, que es, este de aquí, vale, lo tengo con un tap tempo, lo tengo asignado, que ahora veremos que, se pueden asignar todas estas cosas, y luego tengo, les decía, un ecualizador dinámico, que yo lo tengo insertado, en uno de los canales del bombo, el otro día hicimos un streaming de salsa, Rafael, ¿te acuerdas? y usé este multibanda, en el bajo, que era un cry, y el bajo sonaba impresionante, y casi no tenía proceso en el canal, sino que el proceso era este que había insertado, sonaba brutal, Valerio, buenas tardes, gracias a ustedes por estar, más que gracias a mí por el aporte, en este caso, gracias a mí, a Rafael, y a Eventalia Group, por supuesto, que es la empresa que nos da, el soporte técnico para todo esto, seguimos, y tengo también, un multibanda, que lo que les comentaba, yo lo había puesto en una matriz, igual, igual, después en el directo, lo insertamos en el main, y vemos un poquito la diferencia, repito, los efectos de la 5000, están muy bien, muy pero que muy bien, más cositas, más cositas, otra cosa que me pareció alucinante, la sección de los gráficos, de la Roland, 32 gráficos, que por supuesto, se pueden linkar, para hacer, poner el IR gráfico en el main, pero también se pueden, se los voy a pinchar aquí, esperen, si ustedes lo pueden ver también, los gráficos, aquí, vale, yo por ejemplo, tengo estos que ven aquí arriba, seguramente que ustedes los ven en la pantallita del OBS, pequeñito, pequeñito, pero bueno, ahí están, y luego, ustedes saben que yo soy mucho, de insertar gráficos en los canales, además de la ecualización que tiene, independientemente en cada canal, y en este caso, en el cantante principal, además de la ecualización del canal, tengo insertado un gráfico, vale, lo tengo puesto también en la guitarra, que es el siguiente que ustedes ven aquí, ese está insertado en la guitarra, y después estos fueron cositas para mí aquí, que es una matriz, que por cierto, no les comentamos, una cosita, cuando hicimos el paseo, Rafael no nos dimos cuenta, al lado de la mesa, aquí a la izquierda, tenemos un monitor activo, que lo tengamos puesto en una matriz, y otro detrás, y tenemos otro detrás, porque lo que nos ha pasado, y se lo recomendamos, es que como intentamos e insistimos, en hacer el streaming, con INEAR, los técnicos que estamos aquí, a veces es un poco raro, porque tú ves al músico, al cantante abrir la boca, pero no lo escuchas, y es un poco raro, entonces nos pusimos una matriz, pero para un toquecito mínimo aquí, y estar simplemente un poquito a gusto, pero no es más que eso, de hecho yo la mezcla de la boca, con cascos todo el tiempo, pero Rafael por ejemplo, que lleva la parte de vidrio, la parte de iluminación, a él le resulta raro, y es normal, entonces pusimos un par de matrices, que las tenemos independientes, que yo de hecho las ecualizo de otra manera, y por eso está insertado este gráfico aquí, si se fijan en esta matriz, la que tengo abierta ahora ustedes en el previo, esto justamente que pone matriz 6, esta es la matriz, que me la asigné aquí, en un fader pitopo que acabo de subir, en un fader, pues la tengo aquí pegadita a mí, en esa matriz, y tengo puesto un gráfico, porque como estoy cogiendo señal de la mezcla entera, si le doy un poquito de volumen, la tengo muy cerquita de mi oreja aquí, pues le he quitado lo típico, los 3, los 5 que molestan un poquito, porque lo tengo ahí un poquito cortadito, y lo mismo con la matriz que tenemos puesta, para el monitor, que está puesto para la parte de transmisión de video, que también yo la suelo recortar un poquito, para que a los técnicos que estén allí, bueno, es importante también, porque, si, no la arranque la cabeza, más lo tuyo, señores, gracias por compartir, seguimos, así que, otra cosa interesante, de la M5000, son los gráficos, que son 32, y se pueden pinchar en todos lados, está bastante bien, si, bueno, ya la cosa se empieza a poner divertida, porque van llegando los músicos, traen agua, que ya es bueno, no traen cerveza, pero traen agua, que ya, ya es algo, ya es algo, Juan Alfonso dice, si se podría ver el patch del escenario, si, claro, si, si eso antes de avanzar, lo vemos, Juan, ¿te parece? A ver, cámara, 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 nos echas una manito, cámara, te mostramos el patch, Juan, vamos a eso, aprovecha para que vean los cuadros, y ya que estamos, vamos a mostrar si la parte eléctrica, antes de seguir, cuidado los cables, sígueme, cuidado, a ver, Juan, estos son los patch de Roland, vale, S2416, hoy, estamos usando uno solo, pero tú puedes, evidentemente, con cualquier otra mesa, tú puedes encadenarlos, Master Cloud, y allí puedes tener la cantidad de canales que quieras, son 24 input, 16 output, el habitual, el habitual, vale, una cosita sobre eso, este patch, este patch, la mesa tiene dos puertos React, entonces, ellos lo que hicieron fue 128 recursos, este patch, yo lo puedo linkear con este, en un puerto React, y me da 40 canales, directamente, con un solo cable RJ, y puedo conectar otros, otros dos patch más, y tener 80, o sea, viene, viene para configuraciones de este tipo, lo cual ya son canales, si, yo puedo configurar, por lo menos, si necesitáramos más canales, conecto este con este, y tengo 40 entradas, de una vez, automáticamente, con el mismo cable, solamente tengo que utilizar, el cable de red que viene aquí, conectarlo con este, y ya está, linkar uno con otro, ok, gracias Rafael, por recordarles, mire, ya que estamos aquí, allá al fondo, cámara, con que lo muestres de ahí, vale, que antes nos preguntaron, ahí tenemos los cuadros, trifásicos nuestros, el desastre, el desastre, bueno, intentamos tener el cableado, lo más ordenado posible, el cuadro de abajo, está para la pantalla, exacto, el cuadro de arriba, está para luces, y un par de cositas más, que están por allí, y arriba de los cuadros, que están dos cajas, son splitter de luces, de DMX, pues ahí tenemos los cuadros nosotros, y aquel es el VX4 de la pantalla, nos volvemos a la mesa, si quedó alguna duda más con esto chicos, pregunten ustedes, Juan, bien, ¿no? vale, seguimos, ya siguen llegando más músicos, la cosa se está poniendo buena, así que nada, empezamos la prueba, tú pinchas ahí de vuelta a la realización, Rafael, Rafa, me avisa cuando esté yo ya de vuelta aquí, ¿ya estoy? vale, estamos con las tres pantallas, ¿no? como tengo el delay ahí, vale, seguimos, pues, sí, la verdad es que el patch, bien por esa opción, ¿no? de muchos canales, linkando, o sea, con un solo cable, del REAC, que se llama el protocolo de Yamaha, sí, 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 permite eso, señores, compañeros músicos, cuando quieran pueden ir subiendo y preparándose, vale, seguimos, pues, envíos, les habíamos comentado antes también, ¿qué tenemos? bueno, nosotros dejamos pacheados, preparados, ¿cuántos tenemos Rafael? 10, ¿no? 10, tenemos 10 INEAR, yo lo tengo todo nombrado, como se los dije antes, siempre nombrar todo, en la medida de lo posible, en cuanto a la M5000, en cuanto a la M5000, las capas, las tres capas de FADER que tenemos aquí Rafael, son completamente editables, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, tienen la opción de tener los canales o los auxiliares, o los DCA, y tiene tres bancos de usuarios, entonces, si quieres configurarte la mezcla, como la quieras, preparas a un usuario y le dices qué quieres en cada FADER. Eso es interesante. A mí me gusta usarlo a la vieja escuela, por decirlo de una manera, y yo tengo mis dos bancos de la izquierda, en canal, que aquí lo anclo, por decirlo de una manera, con este botón que tengo aquí, pero si quisiera podría ser DCA buses o usuario, como dices tú. A mí me gusta usarlo de esta forma, yo tengo canales, canales de entrada, por decirlo de una manera, aquí no puedo ver las salidas, y en el banco de 8 de la izquierda tengo DCA y auxiliares. Y si le conectas el iPad, tienes otra ventana más de acceso. También es verdad, que también es interesante la opción del iPad con Yamaha, porque con un puerto independiente que tiene en la mesa, y con una aplicación que la descargas para iPad, tú aquí puedes poner, de hecho se ha visto mucho, la M5000 en fotos se ve mucho con el iPad ahí, queda muy bonita la verdad, y es un extensor de pantalla, que es interesante porque se puede ver allí lo que seleccione, un poco en el modo offline, digamos. Tiene las dos opciones, tienes la opción de que el iPad te siga, lo que tú haces en la mesa, y tienes la opción de tenerlo independiente que no... Pero lo que es interesante es que es con un cablito, desde un puerto independiente de la mesa. Tiene las dos maneras, tú lo puedes conectar con el cable o por red, y tienes una red Wi-Fi que... Que de hecho, bueno, ahora mismo estamos... Nosotros el offline, el online en este caso que están viendo ustedes, el software donde se ve todo lo que estamos haciendo en la 5000, lo tenemos por USB. Estamos saliendo por USB. Y por cierto, y ya que estamos aquí, si bien estamos con Mac, hemos descargado el software, pero en este caso sí hay que bajar un driver de Roland. Instalarlo. Hay que instalar el driver USB, aunque sea Mac, y hay que instalar además el software. Quédense con eso porque a lo mejor se descarga en el software, la conectan, y no hay conexiones, que falta el driver. Fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Se solucionó rápido. Bien. Otras cositas que quiero contarles, antes de meternos con la prueba, que ya tenemos a los músicos por allí, y viene la parte divertida, que a todos nos gusta. Botones asignables, Rafael. Esto también mola un montón. Como en la mayoría de las mesas, ya cualquier marca, cualquier modelo, tenemos una sección de user. En este caso son tres bancos, y tiene ocho botones, y además tiene los rotativos. Yo me, para el caso mío, para mi modo de trabajo, que a mí me gusta de esta forma, yo me he asignado aquí los tap tempo del delay, y tenemos aquí dos grupos de muteo. Uno total y uno... Uno total de todos los canales. Por eso están viendo ahora que está parpadeando aquí todo. Si yo hago... Ahora está todo abierto y ahí está todo cerrado. Y en el mute 2 tenemos el grupo de muteo de la batería únicamente, por separado. Ya un poquito por costumbre y por inercia, porque los grupos de muteo hay que hacerlo siempre. Sí, es que de por sí nos preparamos una inicial data de la mesa, sí. Sí, que es otro consejo que también les damos. Es buena idea cada uno de ustedes a su gusto y a su manera. Se cree su user inicial con el setup. Sí, porque si la mesa la borras, queda de cero. Tienes que configurarle cada cosa. Y a partir de ahí, ¿verdad? Sí. Eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, tengo a los compañeros músicos preparándose. Les voy contando en cuanto a canales. Hoy con esta banda, con Joe Swan, tenemos para batería 10 canales. Tenemos bombo, dos canales, el bombo dentro, el bombo fuera. Para caja, tenemos dos canales también. Tenemos arriba y tenemos abajo. Abajo le hemos puesto un 57. Luego tenemos dos toms, en este caso. Hay uno que quedó sin usar. hi-hat y tenemos dos overhead. O sea, que estábamos con el segundo tom en 10 canales, nos quedamos en 9 al final. Luego tenemos bajo, que lo tenemos por caja de inyección. Bueno, no, por caja no. En este caso es un ampeg y estamos saliendo desde la salida del ampeg directamente. Y luego tenemos un micro también para el... Veta 52. Veta 52 para el canal de micro del bombo. Del bajo. Del bajo. Iván, buenas tardes también. Bienvenidos, compartan y gracias. Guitarra, tenemos un solo micrófono. Un 609, pero lo que hemos hecho ha sido doblar el canal. ¿Vale? Que ahora lo vamos a ver por qué y qué estoy haciendo con ello. Tengo un solo micro, pero está doblado. Y luego en los vocales, hoy estamos con Sennheiser, serie 500, ¿eh, Rafael? Sí. Serie 500 de Sennheiser. y en este caso también he doblado el micrófono del cantante. Lens se llama en este caso y el vocal principal está doblado. Tengo dos canales del vocal. Eso lo hago para que el vocal coja más fuerza en la mezcla. Uno de los canales lo tengo puesto con un pequeño delay en el canal. O sea, un delay, no un delay de efecto, un delay de retardar la señal de entrada y lo tengo a venida, faneado, muy poquito. Y eso es otra cosa. Otra cosa, Rafael, que hemos visto también en los streaming. Cuando afronten la mezcla del streaming, recuerden que la mayoría de las personas eso lo va a ver en un móvil. Si lo van a escuchar con el móvil directamente, evidentemente ahí no hay mezcla estéreo que valga. Pero si se ponen unos casquitos en condiciones o a lo mejor lo ven en un televisor que suene bien o en el ordenador, se puede apreciar la imagen estéreo. Entonces, usen imagen estéreo. Es el consejo que les doy siempre para que la mezcla coja más tamaño, pero haciendo un streaming no abusen tampoco. Porque dependiendo de cómo y dónde lo escuchen, aquello puede ser bueno o puede ser malo. Así que cuidado con las mezclas estéreo del streaming. Juan Alfonso dice que para abajo le gusta el Audix D6. A mí también, Juan. Es verdad. El Audix suena genial. Es verdad. Suena estupendo. Pero bueno, tenemos este aquí y nos va bien, pero el Audix suena estupendo. Te apoyo, Juan. Te apoyo. Bien, seguimos. Así que canales vocales. El único canal que tengo doblado es el del cantante, Jorge Reyes. Buenas tardes también. Gracias por estar ahí. Pues yo creo que lo siguiente ya es que nos metamos a probar. Yo creo que los chicos más o menos van en camino. Tenemos a teclado por ahí. Después ya los presentaremos. Y... Buenas tardes. Sí. Todavía no te están viendo, pero te veo yo solamente. Pero ya te probamos ahora y aprovechamos. Empezamos. ¿Qué pasa? Buenas tardes, gente. Buenas tardes. Así que... La cinear. Sí. Bueno, pues ahora, compañeros, nos van a ver en el campo de batalla. Así que esto va a ser divertido. Yo lo que voy a hacer es pincharles de a ratitos solamente una cámara del escenario para que ustedes puedan ver un poquito la banda mientras probamos. Pero me interesa dejarles esta imagen que están viendo ahora para que vean en la mesa el proceso que vamos a usar en cada canal. ¿Vale? Se han movido esto un poquito. Vamos a aprovechar a corregir aquí. ¿Vale? ¿Ok? Y ya seguimos con la parte divertida. Entonces, yo lo que voy a hacer es arrancar. Voy a intentar arrancar con ellos únicamente con los CINEAR sin usar el monitoreo de ambiente y dependiendo de cómo ellos se vayan encontrando voy dando más o menos. ¿Vale? Pero voy a intentar que ellos vayan únicamente con CINEAR. Jorge López, saludos de Islas Canarias. Jorge López. Gracias. Bienvenido. Aquí estamos en las Islas Afortunadas, aunque hoy desafortunadas, ¿no? Porque los casi 40 grados que tenemos no son muy afortunadosos. Hoy son desafortunadas Islas Canarias con este calor, pero... Bueno, les decía, yo me hago una mezcla con cascos, intenten hacerlo ustedes también. Evidentemente, cada uno el casco que esté acostumbrado, como siempre digo, no abusen de volumen con esto. Yo estoy con los AKG K92. Son los que suelo usar en casa, en todos lados. Es un auricular bueno, normalito, abierto, no me causa cansancio auditivo. Me va bien, estoy acostumbrado a este sonido. Y les recomiendo que para hacer algo tan delicado como un streaming, utilicen el casco al que estén acostumbrados, porque acuérdense que ustedes van a tender a ecualizar, dependiendo de lo que estén escuchando, evidentemente. Y si el auricular que están usando para el streaming no es el que estén ustedes acostumbrados, seguramente no van a ecualizar correctamente. Así que es obvio y es evidente, pero lo comentamos, utilicen el casco al que estén habituados. Así que ya me lo voy a poner y cuando los chicos estén por ahí, vamos a empezar con alguno de ellos. Les voy a pedir a Rafael mientras que les vaya dejando los Inear, cada uno de ellos. Están todos marcados. Rafael. Otra cosa, por supuesto, siempre marcado todo. Micrófono, Inear, todo marcadito y pilas nuevas. Y aquí tengo el guitarra. Ahora ya se lo damos. Vamos poco a poco como Jack el destripador. Iván, buenas tardes. Ya viene la parte divertida, ya nos ponemos a probar la banda en directo. Ya somos casi 80 por aquí en directo, por este lado, por Eventalia Group, otros tantos. Tenemos al gran jefe por ahí, Carlos Piedrabuena, que le damos las gracias porque nos permite estar aquí con todo este pedazo de equipamiento que gracias a Eventalia Group podemos hacer esto con esta calidad. en línea de la guitarra lo tengo aquí. Bien, así que yo en el offline, en el online, les iré en el editor, les iré pinchando canal a canal para que ustedes vean lo que yo estoy procesando, cómo lo estoy haciendo y por qué. Acuérdense lo que les decía, que verán que la forma de afrontar la ecualización, la compresión y la cantidad y el tipo incluso de efecto es un poco distinta, a lo mejor un poquito más, cómo llamarle, abusiva, a lo mejor es un poco más abusiva que si hiciéramos un directo normal porque la mezcla en el directo del Facebook tiene sus cositas, hay que tener ahí el puntito adecuado. entonces vamos a hacer la prueba porque una vez acabada la prueba empezaremos con ya el streaming que hacemos habitualmente de la banda, yo voy a cortar esta emisión después y les voy a dar un link donde además podrán seguirnos después en el directo porque para eso tenemos otra realización de cámaras distinta a esta que estamos haciendo ahora para que ustedes puedan comprender un poquito de esto. me veo ahí todo azul Rafael porque no, está bien, está bien, sí, sí, estoy ahí a su lado y no soy pitufo. Bueno, si tenemos alguno de los compañeros listos podemos empezar a probar. Por ejemplo, Carlos Rosales el teclado de la banda creo que lo tenemos listo. Así que Carlitos un momento y vamos a empezar la prueba del teclado. Vale, yo voy a quitar el grupo de muteo de todo, ¿vale? Lo único que me quedó ajustado a mí de la prueba anterior son las ganancias así que una vez que yo abra aquí todo quedará abierto y ya he quitado el he quitado el el grupo de muteo voy a bajar un poquito las mezclas de monitores ok Un segundito Carlos por favor Vale voy a a tocar la ecualización ustedes lo tienen que ver en el offline y les voy contando un poquito ¿vale? Dale Carlos Dale Carlitos cuando pueda por favor Carlos dale cuando puedas por favor dale cuando puedas al al piano ¿me estás escuchando allí? Vale 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 en el monitor ¿no? en el inerno espérate ahora me deberías vale vale me estás escuchando también en el inerro ok así no estamos gritándonos cuando puedas piano por favor ¿vale? ¿sigue? 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 ¿te escuchas tú en el inerro el piano también quiere más o menos bueno vale vale vamos al otro sí vale dale dale los dos por favor y 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 vale vale carlito perfecto dale tu micro cuando puedas está encendido carlos y 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 dice que al teclista le gustan los clásicos esta banda esta banda mola dice le gustan los clásicos tiene algo nuevo ahí Carlito bueno, nuevo baterías me está diciendo algo con batería, yo estoy intentando adivinarle no tiene pilas Rafael, puedo pedirte ahora Rafael nos ayuda Rafa, tú puedes ayudarnos a ponerle pilas al micro de la batería esto fue que hicimos un ensayito una prueba el de la batería las baterías quedaron aquí esto es otra cosa que hay que tener siempre, por supuesto, pero como estamos en auténtico directo las cosas pasan bueno, vamos a probar el bajo les voy a pinchar el canal vale, pues vamos a la guitarra mientras porque el bajo le han pedido cambiar el coche de lugar cosas que pasan avián, vamos a la guitarra a ver cómo estás toca un poquito y te digo cómo estamos de volumen si podemos bajar un poquito ahí vale, esto es lo que hablábamos antes de tener volúmenes que no sean muy altos yo creo que por ahí está bien sigue tocando no sean muy altos no sean muy altos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y entonces le he puesto un delay mínimo, lo tengo encendido ahora, yo lo tengo ahora aquí en 1.8 milisegundos, vamos a probar, vamos a escuchar. En la prueba me fue bien por ahí con ellos el otro día, vamos a ver cómo va hoy. Y este lo vamos a procesar de otra forma, lo vamos a comprimir de una manera más exagerada y además le vamos a dar ese pequeño delay ahí en la entrada. Y combinamos ambos. Dale David, por favor. Perfecto. Ahí tenemos la guitarra contundente, presente, bonita y adelante. Probamos tu vocal, por favor. Los chicos se ríen porque será que yo hablo de los canales como si fuesen las novias. El botón es uno chiquitito, rojo, está justo por detrás, no hace falta que lo saques de ahí, por detrás justo. Alex Tabor, buenas tardes. Junior Contreras, buenas tardes. A través de la seguridad posible, mi voz por las ondas. Sigue, mister. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Vale. Vale. Tunear. Tunear. Vamos a ver. Espérate, voy por ahí. Hola, sí, dos, sí, uno, sí, tres, sí, cuatro, sí. Ahí estoy. ¿Te escuchas bien? ¿Estás alto? ¿Estás bien? Perdón que no te escuché. Perdón, perdón. Espera, espera, espera. Ahora me escuchas a mí también. Ahora te escucho bien. Vale. Digo, ¿está bien? ¿Lo quiero más alto? Sí, sí. En principio hasta que nos volcamos todos por ahora va bien. Bien, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Y guitarra me vas a pasar también, Orién? Sí, sí, sí. Toca si quieres y te digo. Sí, sí, hey, sí, dos, sí, tres, sí. Me la subes un poquitito. Sí, sí, hey, sí, dos, sí, tres, sí, cuatro, sí. Ok, ok. ¿Está bien? Sí, hey, sí. ¿Está bien, no quieres más? Sí, lo que tiene como aquí el delay como muy pronunciado, Gabriel. No, espera, lo que voy a hacer es bajarte ese canal. Espera. Sí. Dale. 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 Sí, lo que está como muy saturado ahora. Ahora, ¿no debería haber delay? No, no, no tiene nada. Está el canal limpio del micrófono. Entonces tiene el delay puesto en el ampli. No, porque de hecho el delay que estoy usando no es el efecto delay, Avian. Es delay de retardar señal, pero no de repetición. Lo tienes tú activo en el ampli. Ahora sí lo abrí acá. Bien. Bien, perfecto. Bajo, vamos al bajo. ¡Ah! ¡Gracias! 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 Rafa, cambiamos también la batería, por favor, del bajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Dan el bajo un poquito más, por favor. Perfecto. ¿Tienes el micrófono ya? Yo no llego, Inea. Los cascos se me quedaron en las palmas. Sigue, por favor, un poquito el micrófono. Sí, sí, uno, dos, sí. Sigue. Uno, dos, uno, dos, sí, a través de las mascarillas, como habían. Sigue. Estoy en las ondas. Sigue, sí. Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazareno, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Vale. Bueno, tú no tienes Inea, te voy a pasar un poquito por ahí, ¿quieres? Pásame un poquito por aquí, pero lo mínimo, tú sabes que yo soy un yepero. Yo sé. A ver, dale. ¡Ey, sí, uno, dos, sí, ey, sí! ¡Ey, ey, 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 ey! Yo no sé, ahora estoy ignorando presencia. Con este poquito yo ya me sobro. ¿Te vale ahí? Yo con este poquito me sobro. Vale, por ahí se queda. Sí, venga, tío. Sí que te gusta. Vale. ¿Empezamos batería? Allá le gusta. Vamos allá, bombo. Vamos allá. 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 ¡Gracias! 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 Vale, vale, hi-hat Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale ¿Quieres algo de batería? Bájame un poco los platos No, no tienes nada, te está entrando por el micrófono Yush, la leche Sí Hombre, pues entonces pásame un poco de caja para tenerla un poco más definida Vale, vale, a ver Un poco más Un poco más Vale, y ahora el charle ¿Y un poco de tones? ¿De tones? Sí Vamos ahí Vamos ahí Vale Vale Bajo ¿Quieres un poquito de bajo? Sí A ver Bajo Un poco menos De momento ahí va bien Vale ¿Guitarra? ¿Guitarra? Súbelo un poco. Ok. Tecla dos. Tecla dos. Súbelo un poco. Vale. Dale el de arriba. Bien. Ok. ¿Avian tú quieres algo de en elinear? ¿De teclado, de bajo, de batería? Dime. Vale. A ver. Vale. Tienes a teclados. Tócalo, Carlos. Bien. Bajo. Un poquito. ¿Está bien? Ok. Carlos. Ay, 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 sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Espera. No, no, todavía no. ¿Habla? Ay, 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 sí, ay, sí, ay, Carlos. Sí, ay, ay, sí. Ay, 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 sí, ay, sí, ay, sí, ay, ay, Carlos. Ay, 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 sí, ay, sí. A ver, Carlos, habla. No, pero es que no me está llegando tu micrófono. ¿Se te apagó? ¿Se te apagó? Batería también. Ah, lo pagaste tú. Ya te cambiamos. Estas no se... No se yo. Las otras preguntas le he aclado. Mira, vamos a poner baterías nuevas también a Alén, por favor, Rafa. Le ponemos baterías nuevas también a Alén. Estamos a meter en medio. A meter en medio. Las podemos... ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Se la vende en sitio y tú puedes...? Vale, vale. Vale, vale. Es el sitio de respirar. Gracias. 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 Vamos, vamos, van a verlo. Hey, hey, one, two, ahora sí. Hey, hey, hey. Fede, ¿me pones un poquito de voz de Fede, por qué? Vamos. Hey, 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 sí, hey, sí, hey, sí, hey, hey. Méteme un berrido. Espera. ¿Te doy más? Sí, no tengo, no lo oigo. Hey, 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 hey. Ahí está bien, ok. Hey, hey. Ok, perfecto, gracias. ¿Algo más? No. ¿Guitarra? No, no, nada. ¿No? Valente, pongo un poquito. No. Si acaso es lo mismo que Abby, después te pido... Vale. ¿Bajo tampoco? No. Vale. Hacemos un temita de instrumental, chicos, por favor. ¿Vamos directos a Trofa? Sí. allowés y escaleras, porque os themos translated by. No do том, chicos, en elLAN en su composición, no es un pequeño, porque... No, no, no. Si acaso es así. El ch Sagrado, qué woods. Es así y5. Adiós. y 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 ¡Ajá! Yo noto como que me satura mucho el micro en el lineal. Sí. Ey, ey. ¿Me lo notas tú en el mío o en el tuyo? No, al mío también le pasa. ¿Eh? Vas desaturado. Estoy de vacaciones todavía, tío. Ey, ey. Sí, claro. Ey, ey, one, two. Dime. Ey, hey. Ey, ey. Igual, más o menos. No, no me ha variado. Ey, ey. Ey, ey. ¿Cómo se osiglara? Ey, 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 ey. Súbete tú el iner y yo te voy a bajar el envío porque es lo que está pasando. Sí. Hola, ¿qué tal, baby? Ey, ey, one, sí. Vale, ahora sí me vivo limpito. Mejor. Sí, pero, pero. Bájame un pelín. ¿El teclado? ¿Qué es esto, muchachos? Sí, bájame los dos, por favor. Los dos, vale. ¿Qué? Tremendo teclado. Tremendo teclado. ¿Está bien? Bájame los dos, por favor. Un poco más. Dale, dale para abajo, eh. ¿Más? Un poquito más. Sí, sí, bájame. Chusco, te lo voy a bajar todo ya, eh. Estás escuchando por el monitor de afuera. Ese monitor de afuera. No, no, si lo oigo al queso. Porque te entra el micrófono. Está en el monitor de afuera. Y el de arriba también va a bajar un montón. Espero que me voy a bajar un poquito. Ey, ey, one, two. Vale, perfecto, ok. Vale, ok. Fede, diga algo ahí. Alente necesita un poquito después. ¿Me puedes poner un poquito la voz de Fede? Sí, vamos ahí, a ver. Contando con... Un poquito más. Ey, ey, ey. Ahí está perfecto, gracias. Vale, ok. Alen, ¿cuándo puedas un poquito, por favor? Sí, ajá. Sigue. I see the crystal rainbow pole. Sigue. And the beauty of it all. It's when the sun's shining through. Sigue. To make those rainbow in my mind. When I think of you sometimes. I want to spend some time with you. Vale, ¿tú estás bien ahí, Alen? Sí. Ok. Chicos, ¿hacemos un tema? Vamos. ¿Qué quieren hacer? Human. Eh, por ejemplo, ¿no te escapará? Juega alguna. Así que le caigan un poquito más de caña. Un poquito más de caña y voces, sí. Sí. He wants. Eh... No te escapará. No te escapará. Venga. No te escapará. Vale. Con solo incluido también. Venga. No te escapará. No te escapará. No te escapará. Sí. Justarte en mi casa. No te escapará. No te escapará. No te escapará. ¿A qué hora era el directo? ¿En las 8 o en las 8 y media? Y... ¿En las 8 y media? Sí, claro. Hoy será un día especial Porque estoy muy alto de moral Te he esperado toda la semana A verte desnuda dentro de mi cama Y hoy, hoy no te escaparás Hoy te miro que quisiera hacerlo mal Controlando despacito llegaré al final Porque hoy, hoy no te escaparás Cuenta con que es posible que no puedas volver a andar He esperado toda la semana A verte desnuda dentro de mi cama Y hoy, hoy no te escaparás Y hoy, hoy no te escaparás Cuenta con que es posible que no puedas volver a andar He esperado toda la semana Pa' verte desnuda dentro de mi cama Y hoy, hoy no te escaparás ¡Vámonos! ¡Vámonos! He esperado toda la semana A verte desnuda dentro de mi cama Y hoy, hoy no te escaparás Hoy no te escaparás He esperado toda la semana A verte desnuda dentro de mi cama Y hoy, hoy no te escaparás Hoy no te escaparás Hoy no te escaparás He esperado toda la semana A verte desnuda dentro de mi cama Y hoy, hoy no te escaparás Hoy no te escaparás Hoy no te escaparás Hoy no te escaparás El concierto en directo Gracias a todos los compañeros Por haber estado ahí América entera casi Y Canarias, España Muchas gracias Nos vemos compañeros Gracias por seguir compartiendo Hoy no te escaparás Hoy no te escaparás